Vaya, Bessy, le entrego... Eso, eso viejo Chele, lo vamos a estar apoyando, oiga Sí, viejo Chele, lo más rápido que pueda, usted va a representar la plaga, oiga Sí, viejo Chele, usted va a representar la plaga, oiga ¡Vaya, pata! ¡Vamos, Merkiko! Enseña los músculos también, viejo Chele, los músculos también ¿Qué color va a ser el rojo? Sí, el rojo, vaya, enseña los músculos, vamos bien Enseña los viejos Chele Enseña los músculos, enséñalo, enséñalo, enséñalo ¡Eso! ¡Vuela! ¡No me vas a ganar! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Camarón! ¿Qué color queda el niño? ¡Rojo! ¡Rojo! Ah, ok, ok ¡Vamos! ¡A una! ¡A dos! ¡Tres! ¡Un! ¡Set! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos viejo Chele! 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 ¡Miezo fuerte! ¡Mua, ya veo! ¡Vamos, viejo chile! ¡Vamos, viejo chile! ¡Allá, allá, allá! ¡Uy, viejo chile! ¡Vamos, viejo chile! ¡Vamos, viejo! ¡Allá, viejo chile! ¡Vejo, viejo chile! ¡Mua, viejo chile! ¡Aquí viejo chile! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos, bravo! ¡Vamos, vamos! Vamos viejo chelé, vamos viejo chelé. Vamos viejo, viejo chelé, eso viejo chelé. Eso viejo, eso viejo, vamos, vamos. Vuelo, viejo chelé. La rana para capechuga. Bien, espérenme que aquí no queda nada. ¿Cómo iba el marcador? Pero iba uno, 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 treinta y algo. Uno, treinta y algo, treinta. Y unos segundos, hijo, ¿cuánto iba el marcador? Sí, 35 o 24. ¿Quién iba ganando? El chelé. Vuelo, viejo chelé. Vuelo, viejo chelé. Vuelo, vuelo. 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 ¿Qué se siente? Vuelo, baby, señorita. Le ganaste. Voles a ver señores y del baño. Vuelo. Vuelo, viejo chelé. Vuelo, viejo chelé. Vuelo. Vuelo, viée jo chelé. Vuelo, viejo chelé. Vuelo, viejo chelé. Vuelo. Y lo peor que le andaba es 10 años mejor. No vergüenza, pena hija. Me hubieras perdonado, papá, me hubieras perdonado. No vergüenza, me hubieras perdonado, anda. Porque a ver, me ha ganado. No, porque le están andando tocando los botones. Yo no entiendo, ¿por qué me andaba tocando los botones? Y los dos que comenzaron esto. Me hubiera ganado, fíjese. Me hubiera jugado a play. Ajá. Niño, va a la siguiente ronda. Va a la siguiente ronda, papá. Es que no le gusta que le ayuden. Por eso, se enojó. Vaya. Es que lo hacía correr y yo no le iba a pagar. Vaya, siguiente ronda, mujeres. Y tenemos nada más y nada menos que a las contrincantes de toda la vida. La que no se quiere dejar una en la otra. Y hoy ya no pelean el chiquitín, sino que pelean la gloria. Y es la hueva y la chistín. No, ya no. Ya dieron todo por el chiquito, ya no. Sí, ya no. Ya no, ya no, ya no. No, ya no. No, está enfermo. Es que hiciste duro, pues. Es que sí, ve los dos. A propósito, vaya, continuamos. A la cuenta de... A la cuenta de... Espérenme. ¿Qué color quieren? Rojo. Verde. Vaya. A la cuenta de... Vamos, vamos, Lleva. Vamos. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Lleva. Este no le quiere dejar. Nadie de nadie. Este es competición de la Mera, Mera. Espérame. Ah, ajá, con Lleva, ¿no? Pero que lo traiga él. Que lo traiga él, ¿no? Por ahí buscarlo, ahí estaba. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. 12 a 12. Esto está socado, señoras y señores. 12 a 12. 12 a 12. 15 a 15. Esto está apretado, señoras y señores. Dama y caballeros. Vamos, vamos. 19 a 18. B, 19 a 19. A la cartera. Pero Lleva anda 100, creo yo. Solo faltan 25. Allá anda con Lleva. 23, 23, 24, 23, 25, 23, 25, 26, 25, 26, 27, 26, 27, 28. Vamos, Daisy, Daisy, no se deje, hija. Vamos, vamos, vamos por la gloria, por el triunfo, por el respeto. Vamos con todo. 33, 31. 33, 32, 34, 32. Y gana la hueva roja. ¡Güeela! ¡Qué vergüenza! No, nunca iba ganando ella. ¡Qué pena! Está más joven. Están gordas las dos. Y la hueva le lleva la victoria. Y avanza la siguiente ronda, la hueva. ¡Güeela! Aquí te esperamos mañana desde las seis de la mañana, ejercicio, hija. ¡Vaya! ¡Continuamos! Siguiente pareja. ¿Para qué? ¿Qué es lo que toca para resistencia? Puede ser la corredora, media hora todos los días. Nada, es que pueden golpear. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, además que 35 no es fácil, camarada. Mira cómo queda, menos, digamos, si estuviera, si estuviéramos algo. Pero va a ser igual, hermano, ya. La que con mi papá estaba haciendo. Dios, no, sí me ganó el camarada. No, ya no aguantaba, mira cómo estoy sudado, ve. ¡Vaya! Ahora llamamos aquí a nada más y nada menos que... A la mona y la Johanna. Las dos voladoras. Vamos a ver. De espalda, pónganse de espalda. Que se pongan de espalda, le digo. Ay, sí, ya, tamba. Ay, como el mirador. ¡Joga, joga, 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 joga. ¡Joga, joga, 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 joga! ¡Listos! Vaya. Colores. Vaya. ¡Vamos, vamos! 7 a 7 9 a 9 9 a 9 11 a 11 12, 12, 13, 13 14, 14 16, 16 17, 17 18, 18 20 a 20 22, 22 23 a 23 24, 24 25, 26 27, 26 30, 28 31, 28 y 32, 35 33 a 34, 35 y el rojo uno más gana la mona gana la mona se lleva la victoria y avanza la siguiente ronda agua agua y continuamos llamamos a la siguiente ronda no ahogando porque no puede no le pasa es dolor es dolor es dolor porque no podía no podía tragar no podía tragar saliva porque le duele al venado oígala pues el venado le va a hacer el tubo de la respiración el tubo de la respiración se hace más chiquito el dijo si necesita no aguanto vaya continuamos a las 7 termino las clases vengo a 7 y media hago una media hora dos horas de ejercicio una hora de ejercicio pero no puede hacer ejercicio con esto uno de estos lo podría poner ya por la casa lo podría poner en el agua y a la casa es resistencia si, si, si definitivamente uno dice si después a los dos días un día viene el siguiente día amanece el olorido ah no ya no dice vaya siguiente ronda la tancuda de la tanque versus la tripuda de la resia y comenzamos vaya que color quiere rojo si hay si hay y usted que color quiere verde vaya entonces los dos tanques se van a enfrentar en una lucha campal en una lucha campal tenemos a la resia de adelante versus la resia de atrás la avi versus la alma marcelo acoso así es de que usted roba avi y el verde así que comenzamos a la una a la dos y a las regresamos siguiente video no